Después de una semana en la que el principal estímulo en Sálvame ha sido cebar una información muy fuerte sobre el pasado de Ana María Aldón que Lidia Lozano iba diciendo por los pasillos y durante las pausas publicitarias, el tema iba a estallar y a paralizar hoy viva la vida. Este rumor que nadie se atreve a decir iba a ser expuesto por Diego Arrabal. El paparazzi le preguntaba a su compañera si había ejercido la profesión más antigua del mundo, una pregunta sin duda muy dura, muy fuerte y muy desagradable, que de manera tajante Ana María iba a negar, señalando que no, que nunca y que si así hubiera sido ella es la que tiene el derecho a decirlo y no ningún otro, y dejaba entrever que iba a denunciar y a demandar a los que en Sálvame han jugado con este tema. Acto seguido se rompía de la emoción, Diego Arrabal le pedía disculpas por destapar lo que se venía comentando por Mediaset y Emma García daba un buen palo a Sálvame, confesando en directo, lo has dejado clarísimo, ojalá no nos dejes y si nos dejas que no sea porque otros te han llevado a eso, sino que lo hagas por ti. ¡Gracias!